El próximo 3 de mayo se celebrará en la Iglesia Católica las festividades de la Santa Cruz y habitantes del barrio que lleva su nombre en Ocaña tendrán actividades preparadas tanto religiosas como de comunidad para festejar la fecha. Nosotros los preparamos para invitar a toda la gente aquí a Ocaña que suba aquí al santuario que esta es la tradición siempre de todos los 3 de mayo para invitarlos a la misa que hay cordiales a las 3 de la tarde, el martes 3 de mayo. ¿La comunidad qué tiene organizado, ustedes qué tienen planeado? Aquí tenemos muchas actividades para los niños, para relacionarlos todos los niños, para los juegos y tener un buen ambiente. El monumento a la Santa Cruz es uno de los cerros tutelares de la ciudad más importantes, sitio propicio para llegar en familia a observar una hermosa vista de Ocaña.